El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 28 de septiembre, la Iglesia recuerda al mártir San Wesenlao. Nació en Bohemia hacia el año 907, y recibió de una tía suya una sólida formación cristiana, alrededor del año 925, fue duque de su país, teniendo que soportar muchas dificultades en el gobierno y formación cristiana de sus súbditos. Traicionado por su hermano Boleslao, fue asesinado por unos sicarios el año 935. Enseguida fue venerado como mártir y es el patrono principal de Bohemia. ¡Gracias! 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 Gracias!